Buenas tardes, soy Francisco de Foro 3D Poder y esta tarde vamos a hacer un taller de modo. Os presento a Borja, más conocido en el foro como The Outsider y él nos va a comentar un poco qué es lo que vamos a hacer esta tarde. Buenas tardes, antes que nada pedir disculpas por lo que pasó ayer y por lo que ha pasado esta mañana, son cosas imprevistas y también es imprevisto que esté yo aquí, o sea que no me tocaría estar aquí, pero voy a hacer todo lo que pueda para que por lo menos esta hora quede cubierta y que os quede claro todo lo que sea posible sobre modo. O sea que si tenéis alguna pregunta antes de empezar, ¿tenéis alguna pregunta? Me acercan. ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? ¿No? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer desde el principio es un proyecto muy sencillo porque apenas tenemos tiempo para hacer algo importante. Tampoco puedo explicar las cosas nuevas de modo 401 porque yo no estaba preparado para esto y tampoco tenemos tiempo para verlo todo. Así que lo que voy a hacer es un proyecto sencillito desde principio hasta fin, desde modelado, un poco de UV map, un poquito de texturado, de painting directamente sobre la malla y un poquito de shading y render para que veáis cómo funciona el render interactivo. Y si da un poco de tiempo puedo enseñar alguna herramienta nueva o algo así. Pero vamos, no lo sé. Y nada, poco más. Voy a empezar a ver. Ahora vamos a comenzar el modelado de una jirafa desde cero. Un peluche. Una jirafa de peluche. Una jirafa de peluche para hacerlo todavía un poco más complejo. Bueno, pues en principio lo que vamos a cargar es la imagen de referencia del perfil que vamos a usar para poder hacer la forma básica. Bueno, si meto mucho la gamba es porque no conozco bien el ordenador y también porque estoy un poco nervioso. Aviso. Bueno, aquí tenéis la referencia que vamos a usar. Y en principio lo que vamos a hacer es empezar, vamos a empezar con un... acércamelo un poquito más. Vamos a empezar con un cilindro de ocho lados, que es la forma más básica y para mí es recomendable para trabajar con formas orgánicas. Vamos a empezar con un cilindro de ocho lados. Vamos a ajustar la malla un poco a la forma de la cabeza. Y ahora vamos a empezar a bebelar. Lo que voy a hacer es el cuerpo continuo. Voy a empezar por la cabeza de forma continua hasta el culo de la jirafa. Y ahora vamos a empezar con un cilindro de ocho lados. No tengo mucho que explicar aquí Simplemente tengo que hacer la forma básica Hasta la zona de aquí, del trasero Y bueno, pues esto con un poquito de paciencia Hay que ir girando los loops De forma que queden en la forma curva Perdón Hay que poner los loops De manera que queden en la zona curva Para poderle dar más detalle aquí Bueno, de hecho creo que no va bien Tengo que volver a recolocarlo Pero bueno, una vez colocadas todas las líneas Es más fácil solucionarlo Va girando los loops De manera que va llegando hasta aquí Hacia el cuello Y luego otra vez el giro Hacia el trasero Gracias por ver el video 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 Bueno vamos viendo como va adaptando la malla a la forma de trabajar, es similar a otros softwares, vamos viendo como adapta la malla a la imagen que tenemos de fondo. Gracias por ver el video. Poco a poco vemos como va cogiendo forma. Si durante el transcurso de lo que vamos viendo alguien tiene alguna pregunta puede ir haciendo. Gracias. 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 Bueno, pues con un sistema muy simple voy ahora a proceder a sacar las patas y luego iré por las orejas, por las orejas, los ojos, la nariz, añadiendo cada vez más malla, más detalle. ¿Qué? Lo que voy a hacer primero para no tener que trabajar dos veces es utilizar la simetría para… Bueno, voy a cortar el cuerpo en dos partes y luego voy a generar una especie de distancia que se irá modificando a la misma vez que modifico el otro lado. Gracias. 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 Como podéis ver, el sistema modelado de modo es bastante completo. Trae muchísimas opciones. Se puede personalizar muchísimo. Y además Borja, The Outsider, pues como veis es bastante perfeccionista en las mallas. Le gusta modelar. Por si alguien no lo sabe, os diré que modo nació de un ex grupo de trabajadores o ex trabajadores de Newtech. Un grupo de trabajadores que querían implementar este sistema de modelado en el paquete de Newtech, pero bueno, pues no les dejaron. Y crearon un grupo de trabajo y de ahí nació Modo. De ahí que sea un programa muy enfocado al modelado. O muy bien, muy bien enfocado. Muy bien enfocado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ya hemos arreglado O ha arreglado a Outsider Un pequeño problemilla que había ahí en la malla Los que estáis acostumbrados a modelar Ya sabéis que es esto Pero como veis es bastante rápido Y ya sabéis que es lo que estáis acostumbrado Y ya sabéis que es lo que estáis acostumbrado Y ya sabéis que estáis acostumbrado Bueno, pues ahora he seleccionado los setges que voy a utilizar Que son los puntos por donde el mapa La malla se va a extender Para hacer como una textura planar Para luego poder pintar encima Bueno, como veis aquí quedan Como todas las piezas que yo he seleccionado Quedan aquí extendidas Obviamente no salen perfectas Hay que utilizar La herramienta UV Relax Para digamos Lo que tenemos que conseguir es que Toda la proporción Por ejemplo, esto vendría a ser Lo que es la cabeza Tendría que ser proporcional Aquí es mucho más largo que aquí Entonces esto tendría que ir Punto, bueno, no punto por punto Pero bueno, utilizando las herramientas ¿Qué modo te ofrece? Como por ejemplo Bueno, bueno Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ya hemos visto un poco como se pinta, como ya nos están apretando para que terminemos. Voy a mostrar un poquito cómo funciona el preview render de modo, porque se considera que es tan bueno, porque es tan eficaz. Bueno, yo lo muestro y vosotros lo vais viendo. Bueno, como veis. Podemos ir activando la iluminación global, todo se hace efectivo en tiempo real. Podéis ir manipulando los materiales. Podéis ir manipulando los materiales también en tiempo real. Gracias. 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 Bueno, como tenemos que acabar ya, vamos a tirar un render o dos y terminaremos. una de las cosas que a mí me gustan mucho de modo es también la forma en que trabaja la la translucencia, bueno, la translucencia, bueno, el SSS, es bastante rápido y bastante intuitivo de configurar. Si hubiera tenido tiempo también se puede, se podría haber pintado, pues de la misma manera que utilizas el Paint, pues para, para seleccionar las zonas donde quieres que la translucencia afecte y demás. Puedes poner múltiples capas con diferentes formas de afectar. Gracias. 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 Bueno, pues solamente me queda deciros que, bueno, primero a los que habéis venido, que muchas gracias por no haber perdido la patencia conmigo, esto no era algo que yo tuviera planeado, así que no he podido prepararlo mejor, ¿vale? Bueno, de todas maneras, a partir de ahora, cuando cierre el micrófono, podemos quedarnos hablando, si me queréis preguntar cosas, cualquier duda que tengáis sobre esto, pues me preguntáis. Y nada, bueno, sobre el proceso que he seguido, pues la verdad que he utilizado un sistema bastante sencillo, con Bebel, creo que cualquiera es familiar a ese tipo de sistema, pero bueno, lo que yo quería demostrar era que con este programa se puede trabajar muy rápido, conociendo un poquito las herramientas, está todo a mano, no es como en Max o en Maya, que tienes que ir a abrir ventanas y activar herramientas, es un poco más, no lioso, pero es un poco más lento, este es bastante intuitivo. Y bueno, pues solamente eso, lamento no haber podido enseñaros más las nuevas herramientas y demás, así que bueno, el que se quiera quedar por aquí y preguntarme, pues aquí estoy a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos.